Bueno, buenos días. Estamos con Ebe. Mi nombre es Henry, piloto de Quilioa del Torero. Susténame aquí, déjense. Checa de seguridad rápido. Estamos seguros. Con ganitas, Ebe. No se va a sentar, por favor. Es un poco único que le pido. Solo en el aire se va a sentar. Y despegamos fácilito. Listo. Listo. Despega 3. 2, vale. Calma. Vamos a ver. No hay ni que correr. No hay ni que correr. No hay que correr hacia adelante. Listo. 1, 2, 3, va. No hay que correr. Corre, corre, corre. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bravo, amigo mío! ¡Rico! ¡Bien, buen día! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Qué delicioso! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Fágil, sí o no? Sí, soy un poco torpe, pero menos que Jerry tiene paciencia. ¡Bien, ¿no? ¡Bien, ya, Jerry! ¡Venga, aquí, un poquito incha! ¡Bien, eso! ¡Uh! ¡Qué rico! puede mover la camarita hacia la luz sequera de luna de miel desde acá se ve una parte del kilio que rico está muy bueno el clima si, está bueno es mejor, más lento pero sin una, está bueno el pecho como le contaba, aquí en Buenavista que es parte del paisano cultural cafeñero y llamada por la UNESCO en el alfén que tenemos el Calle de Marabéles a la derecha que se dan frente a la Tebaida es el aeropuerto Vamos a tratar de avanzar, a buscar las corrientes. Qué rico. Qué rico. Lo mejor de Colombia, viaje camionero. Cerrando con broche de oro. Un estado de recuida, un parque de camionero. Al frente, un parque de unas corrientes. Línea Ventura es lo mejor. Para que quieran venir, estos son excelentes. Buena gente, un parche excelente. Para que conozcan el eje cafetero de arriba, de los cintos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va, Edwin? Delicioso. Ahora estamos subiendo. Sí, estamos en la corriente. Sí, estamos subiendo ahora para arriba. Vamos a subir con una corriente de aire caliente, como dice Henry, el experto. A un poquito más de altura, para tener un poquito así de vuelo sabroso. Y por favor. Vamos a subir. Vamos a ir. A la corriente de aire caliente. pero dije imagínate que llega aquí arriba yo creo que estaba más nervioso yo porque ya lo viste a la salida estaba a qué altura estamos aquí aquí debemos estar sobre el vuelo acá están más hasta aquí al lado estamos aterrizando ya están en una corriente de agriba los gallinatos si eso, ellos suben acá 2 segundos no sé no no te queria nada no que se y separe, separe ¡Listo! Vamos a pararnos, vamos a pararnos Paradito Vamos arriba ¡Listo! Levanten la camarita ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí atrás! ¡Excelente! ¡Escelente, Edwin! ¡Ve este hermano de la experiencia! ¡Increíble! ¡Para repetir! ¡Ok! ¡Despídase del videito hermano! ¡Mucho gusto!